Bien, con su permiso, compañeros de la mesa directiva, compañeros diputados y diputadas de esta decimosexta legislatura. Entiendo que efectivamente el día de hoy, 31 de mayo del 2022, termina el último periodo ordinario de nuestra gestión legislativa y entramos en un proceso de receso que culminará el 31 de agosto para estar entregando el poder a la decimoseptima legislatura a la altura del 3 de septiembre. Sí, yo creo necesario hacer un corte de caja, un balance. Yo en realidad creo que cada quien con su trayecto de dependencia, su trayectoria, tendrá una opinión muy particular, una visión muy particular de los aportes que pudieran haber hecho. En mi caso, yo quiero decirles que para mí esta legislatura fue una de las legislaturas donde me sentí más cómodo, me sentí más acompañado en una relación más amable, más fraterna, más solidaria, quizá más leal. Porque yo fui también ya diputado en la 12a legislatura y en la 14a legislatura. Y en aquellas legislaturas pues las aplanadoras eran terribles y los debates pues podrías tú ganarlos, pero las votaciones siempre las perdías. Entonces, la verdad, hoy yo creo que las cosas fueron un tanto distinto. Yo quisiera caracterizar esta legislatura, compañeros, como una legislatura de la transición hacia una democracia legislativa con un parlamento más abierto, más incluyente, más comprometido pues con la sociedad de Quintana Roo. Creo que esa es la ruta correcta y por ella yo creo que trabajamos todos. Yo quiero felicitar a cada uno de los compañeros que fueron representantes de las fracciones legislativas. Quiero que asumieron con bastante seriedad y bastante responsabilidad su función. Y bueno, yo espero que la convivencia que tuvimos durante estos tres años pues de alguna manera nos haya sensibilizado y que la lucha que aquí libramos no termine aquí porque vamos a ir a la sociedad a llevar la experiencia que aquí construimos y creo que tenemos que seguir aportando nuestro granito de arena para mantenernos vigentes, no en función de un interés mezquino estrictamente personal, sino en función de un interés por alcanzar los ideales que la democracia nos reclama, la libertad nos reclama, la justicia nos reclama y los derechos de la sociedad de Quintana Roo nos reclama. Ha sido un gran placer compartir con ustedes estos tres años y esperamos seguirnos encontrando en las subsiguientes luchas que librará sin duda alguna nuestro querido pueblo de Quintana Roo. Es cuanto compañero.